Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo dermablog, a un nuevo vídeo Yo soy África y hoy vamos con otra demostración y me apetece probar el guante limpiador de brochas que enseñé el otro día de la marca Beautica Quería comentaros también varias cosas Una es que las pinzas que os enseñé también que creo que son de la misma marca funcionan súper súper bien y que la banda esfoliante Bueno, si tenéis problemas para esfoliaros tanto la zona de la espalda, esto esfolia súper súper bien tal vez un pelín fuerte, pero depende de la presión Bien, en este vídeo yo quiero probar, como os he comentado el guante esfoliante No voy a hacer una demostración de todas las brochas porque me parece una tontería y yo creo que así voy a aburrir hasta, sí, aburro a cualquiera Y lo que voy a hacer es coger dos brochas de rostro y tres de ojos para ver qué tal ¿De acuerdo? Voy a aprovechar, creo que ahí se ve que pone Eyes Esta es la zona para limpiar las brochas de ojos y esta de aquí que no sé si se apreciará o no que pone Face es que no lo sé porque no lo veo bien y la batería de esta cámara me dura súper poco espero que me dé tiempo a poder grabar lo que es este vídeo Aquí tenemos para limpiar las brochas de rostro que tienen como más relieve va como por fases esta sería una fase luego esta de otra y esta de aquí y luego esta de aquí que no sé para lo que es también pero bueno el caso es que voy a probarlo hay una cosa que tengo duda y lo quiero aprovechar para preguntar las que os dediquéis al mundo del maquillaje no sé si el guante que va dentro realmente tendría que sacarlo para secar las brochas o no directamente se deja aquí dentro por si las moscas es algo que no lo sé o sea que si me lo decís si alguien lo sabe genial bien el guante creo que cuesta 2,99€ aproximadamente ¿con qué limpio las brochas? mirad a mí hay un jabón que es especial para pieles atópicas que vende el Mercadona que es como un jabón un gel que es en aceite que es súper bueno pero no me da ninguno entonces yo lo que utilizo es jabón de cuerpo de estos de los más baratos no sé si recordaréis que precisamente yo en este haul os comentaba que había hecho un pedido muy grande de geles corporales etcétera claro aprovecho para los que hayan oferta para pedirlos ¿por qué? porque yo lo utilizo para muchas cosas entonces lo que voy a hacer es enseñaros el que yo voy a utilizar que lo tengo metido en este envase de cristal y así lo voy a ir reutilizando este es de Zara Home y creo que costaba 3,99€ fijaos si todavía tiene la etiqueta si 3 euros con 99 bien pues vamos a empezar os voy a dejar con un clip de cuál es el que voy a utilizar y así de paso volvéis a algunos de los que compré el otro día este gel corporal de la marca Petite Maison es con el que voy a limpiar las brochas pero está en productos terminados porque bueno ahí le queda también un poquito un poquito pero muy poco lo gasté para rellenar lo que son los jabones de manos tanto del cuarto de baño de África como en el que estoy yo y lo que hago yo os acordáis que os comenté en el vídeo del canal principal que había hecho un pedido muy grande entre otras cosas de geles aquí estáis viendo geles que son muy baratos y que los utilizo para las brochas para rellenar el jabón de manos para lavarnos los pies tanto África como yo porque eso lo hacemos a diario o en el caso de que me guste mucho mucho el olor para bañarnos pero casi todos son de tulipán negro hay uno de agrado que me gustó un montón que es este de aquí y tuve la grandísima suerte que Primor pedí uno de estos de hidrogenés y me regalaron otro así que imaginaros en negocio más geles corporales y es para lo que yo lo utilizo pero el que voy a utilizar en el vídeo es este de aquí de Le Petit Maison voy a empezar por la de rostro que esta es la que utilizo yo para el bronzer entonces no sé si tendría que humedecer esto un poco yo lo voy a humedecer no sé por qué y lo voy a aplicar el jabón directamente aquí me he cambiado el guante de mano porque si no esto iba a ser un follón voy a humedecer un poquito la brocha y vamos a ver qué tal funciona yo la verdad es que eso de las zonas yo directamente todo lo mismo ahí ya está pero la verdad es que sí que parece que va bastante bien o sea que limpia bastante bien es que qué grima de pensar que nos ponemos esto en el rostro solo de pensarlo me da me da yo que sé el agua sale completamente limpia y voy a probar con la otra la brocha que voy a utilizar a continuación la utilizo para el polvo traslúcido cuando me quiero aplicar poco polvo utilizo este entonces ¡juá! pero sí sí que madre mía si os digo la verdad me gusta más escurrir el cabellito de la brocha con las manos más que con la manopla porque es súper importante reducir cuanto más agua mejor y ahora vamos a continuar con las de ojos aplico una vez y voy a coger esta de aquí la humedero un poco y vamos a ver aquí lo estoy haciendo de uno en uno pero que sepáis que por lo general suelo coger varias brochas a la vez hasta que salen completamente limpias sobre todo si son de colores similares muy bien pues se queda una limpia y ahora lo que voy a hacer es probar con dos a la vez de rostro para ver que tal pues quedan bastante limpias después de haberlo usado me queda algo bien claro una que no necesito tanto jabón como estaba gastando antes y segundo que también necesito muchísimo menos agua eso son dos cosas positivas porque ahorro tanto en jabón como en agua y lo más importante es que la mano ni tampoco el esmalte bueno a mí el esmalte es que me dura bien poco pero no se dañan así que un producto también muy recomendado si eres una persona que utiliza muchas brochas o que sí que tienes unas cuantas viene muy bien y sí aparte que creo que eran 2,99€ y es enorme pues sí me ha gustado mucho así que un gallifante para ellos y nada aquí termina el vídeo os mando muchos besos muchos abrazos y como siempre digo en todos estos vídeos si Dios quiere no pasa nada pues que nos vemos en el vídeo de mañana a ver si pudiese ser un besito muy grande a todos chao chao